Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me peneo Te pones celoso si vuelo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Yo te hago rompo, yo te quiero 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 rompo No necesito que me paguen mil los tragos, eres intensa, estás haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo, yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago, yo sé que tú quieres tobar a mi